... Nacido en Andújar un 12 de octubre de 1950... ...a los tres años ya lo tenemos en Arjonilla... ...tierra de arcillas de cerámica de alfarería... ...justamente por el contacto con el barro enigriado... ...nacería en Marcha su vocación artística... ...a los 12 años le regalan material para pintar óleo... ...a través del cual plasma en los lienzos... ...lo que bullía en su interior... ...Marcha a hacer el servicio militar... ...como cualquier joven de la época... ...de ahí seguramente esa hermosa melena... ...que seguramente desaparecería... ...posteriormente aterriza en Madrid... ...dispuesto a encontrar un hueco... ...en el panorama de la pintura nacional... ...así como otras aficiones... ...como el automovilismo, motociclismo o el fútbol... ...afincado en la Costa del Sol... ...Marcha tiene en su haber un sinfín de exposiciones... ...de una de ellas... ...María de Juan habla de la obra de Marcha... ...como afrontar la pintura y el realismo... ...como un compromiso en la creación artística... ...es hoy casi un audaz... ...Marcha ha aceptado asumir ese compromiso... ...con rigor y valentía... ...creando una obra que acude a la pintura... ...con dominio y solidez técnica... ...y se coloca entre el pasado y el futuro... ...Marcha ha sabido... ...unir su pintura con la pintura española... ...de los grandes maestros... ...sin renunciar a su tiempo... ...autor de grandes obras pictóricas... ...y donde Arjonilla siempre ha estado muy presente... ...su historia, tradición, costumbres... ...como es el cartel de la fiesta de la espiga... ...de 1984 y 2009... ...o el cartel de la fiesta de San Roque 2008... ...el óleo a la parroquia de la Virgen María... ...el niño Jesús... ...o la reciente donación... ...a la cofradía de la soledad... ...entre sus múltiples obras relacionadas... ...con nuestro pueblo... ...Arjonilla siempre presente en Marcha. Obras que han sido expuestas... ...en muchísimos rincones del mundo... ...galerías como Kevila en Tetuán... ...Las Aram Miramar de Málaga... ...la Galería Senen en Suiza... ...Galería Triángulo de París... ...Socoa o Durán en Madrid... ...Marbella Club... ...Casino Militar de Ceuta... ...Galería de Volander en Palm Beach... ...en Estados Unidos... ...así como podemos admirarlas... ...en colecciones particulares... ...como los Marqueses de Eimblonzein... ...en Alemania... ...Marqueses de Paul Lario en España... ...El Príncipe Irení Abdelabá... ...en Francia... ...Marqueses de San Damián... ...Londres... ...la formada colección DISE... ...o en diversos museos... ...o instituciones... ...como ACAF... ...de Lourne... ...Spanish Institute... ...de Nueva York... ...Palacio de Nebija... ...entre otros... ...un artista que ha conseguido... ...una infinidad de premios... ...como... ...en Dújar en 1965... ...Jaén... ...1966... ...entre 1989 y 1975... ...en Getafe... ...1972... ...Zaragoza... ...1973... ...Sevilla... ...1974... ...entre otros... ... ... ... ... ... Aquí os dejamos... ...algunos de sus últimos trabajos... ...siguiendo su línea de característica pictórica... ...y otras nuevas formas artísticas... ...que está trabajando Marchá... ...como es la escultura... ...su reciente exposición en nuestra localidad... ...la reciente inauguración de la sala en Estepona... ...con los cuadros donados por la coleccionista de arte... ...Ilevi Hanna... ...y cómo no... ...dentro de muy poco... ...su futura sala... ...en este espacio de las colecciones museísticas... ...por todo lo expuesto... ...y muchísimas cosas que es seguro... ...que nos hemos dejado en el tintero... ...este año... ...el premio Arjonilla 2023... ...es para el pintor arjonillero... ...Don José Rodríguez Carmona... ...Marchá... ...enhorabuena Pepe... ...como es un tiempo invertido... ...manto más ormabo lado... ...la Audffoto... ... Gamehour... Pir... ... ... ... Gracias por ver el video.